Las listas de candidatos a diputados federales de Sinaloa están casi completas, solo falta que la Coalición por Sinaloa al Frente, Movimiento Ciudadano, defina quién competirá por el Distrito 5 de Culiacán, el resto aquí le damos los nombres. Por la Coalición por Sinaloa al Frente irían, Distrito 1, Carlos Felton, segundo, Cenenso Chigua, tercero, Adolfo Rojo, cuarto, Gloria González, quinto está pendiente, pero suena Mario Imaz y Víctor Corrales Burgueño, sexto, Rosario Torres, y séptimo, José Vidal. Quien acaba de revelar nombres es Morena, y en la lista va en el Distrito 1 Maximiliano Ruiz, segundo, José Jaime Montes, tercero, Ramón Lucas Lizárraga, cuarto, Casimiro Zamora, quinto, Nancy Yadira Santiago, sexto, Olegario Carrasco, y séptimo, Merari Villegas. Mientras que por el PRI Verde Panal van por el Distrito 1 Irma Tirado, segundo, Rubén Félix, tercero, Liliana Cárdenas, cuarto, José Menchaca, quinto, Aarón Rivas, sexto, Maru Medina, y séptimo, Juan Ernesto Millán. En un análisis de perfiles, carreras y trayectoria podemos adelantar que en el Distrito 1 a Carlos Felton le pesará la crisis interna del PAN, además de llegar inhabilitado y con una tremenda carga negativa. Irma Tirado tendrá todo el respaldo del gobernador, que no se dará el lujo de perder su tierra, definitivamente se ve imposible que pierda. En el Distrito 2 la pelea se antoja para que sea entre Rubén Félix y José Jaime Montes por el arrastre y hándicap de AMLO, el candidato del PAN, Cenenso Chihuahua, está agarrado con alfileres y trae tremendo desgaste interno. De los más competidos será el Distrito 3, Cárdenas, Rojo y Lizárraga tienen fuertes posibilidades de triunfo, aquí habrá una muy fuerte competencia. En el Distrito 4 todo parece indicar que va como caballo de Hacienda el priista José Menchaca, se ve muy complicado que la expriista Gloria González logre el respaldo de los panistas, que aquí el candidato de Morena no trae fuerza. En el Distrito 5 de Culiacán se ve muy fuerte a Aarón Rivas, tiene amplia trayectoria y mucho trabajo de tierra, el frente todavía no ha podido definir candidato que pueda darle competencia al priista, por parte de Morena Banansi Santiago, quien depende 100% del hándicap que le pueda generar López Obrador. En el Distrito 6 también se ve con ventaja a la candidata del PRI, Maru Medina, no se puede descartar que Rosario Torres pueda levantar en la parte que corresponde a Mazatlán. En el Distrito 7 la competencia sería muy fuerte entre Juan Ernesto Millán y Merari Villegas, podría haber pronósticos reservados. Aquí no pinta el candidato panista José Vidal, la lucha será entre PRI y Morena. Acercamiento El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Jared Kuzner, yerno y asesor de primera línea del presidente Trump. Sin duda, este acercamiento le sirve al mandatario mexicano para medir cómo se encuentra la relación con el gobierno de Estados Unidos. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump la relación ha sido ríspida y de mucha tensión, principalmente por el discurso de levantar el muro fronterizo entre Estados Unidos de América y México. Los temas que seguro se trataron en la agenda no oficial entre el yerno de Trump y el presidente Peña seguramente fueron la elección del próximo 1 de julio, negociación del TLC, seguridad y la insolicitud de una reunión en persona con el presidente norteamericano. Conferencia En esta nota Presidencia de México Diputados federales de Sinaloa por Sinaloa